por la jornada 7 de la segunda división de rusia el torpeo moscú de jordi reina empató a uno en su visita al arsenal tula el atacante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una buena actuación cuando detrás del delantero como media punta estando movidizo por todo el frente de ataque aunque poca vez se pudo asociar con su compañía en la ofensiva y no lo fue habilitar en el área contraria por lo que los locales aprovecharían para ponerse arriba en el marcador con el tanto de distan gelován sin embargo se dejarían empatar con el gol dirá que milanov con este resultado el equipo moscovita es exo en natal de posiciones con 11 unidades y en su siguiente partido deberán visitar al romina moscov el 4 de septiembre no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao